¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Estoy last! ¿Estás listo cuánto? ¡Suscríbete! ¿Estás listo? ¡No te dañe a nadie! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¿Qué más te quiero hacer? ¡No te dañe a nadie! ¡Li découvrir! ¡No te deñe a nadie! ¡No te reen de nadie! ¡Ya! ¡No te deñe a nadie! ¡Nos vemos! ¡Esto, no te deñe a nadie! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Estoy en inglés. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Finally! ¡No one! ¡Nice! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! ¡Notí! Si! ¡Cómo te clientsis! ¡Suscríbete! 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 porque arme parada en la rama en la rama ¡Suscríbete al canal! 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 4-3-2 5-3-2 5-0 80-40 30 I know, right? 30 5-3 5-4-3 5-4-3 5-4-3 5-4-3 6-3 5-4-3 6-4-3 6-4-3 6-4-3 30, 40 No Ok Good You're a bad You're a bad No, no, no. No puede ser. Ya, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se me está moviendo aquí. Se me está moviendo aquí. Se me está moviendo aquí.